¿Qué tal vecino de Esteban Echeverría? Yo soy Hernán Villarreal, ingeniero civil y director de pavimentos del municipio. En este caso seguimos con la obra en la calle Ingeniero Huergo, en el barrio Malvinas. Estamos haciendo dos cuadras de hormigón, lo que sería un paquete de hormigón de H30 de 20 cm y hormigón de base también de 20 cm. En este caso estamos haciendo el hormigón rico. Van a ser en el día de la fecha 12 mixers, que le estamos haciendo ensayos y probetas para verificar la calidad del mismo. A su vez con el mismo plan de bacheo estamos haciendo en la esquina Subiría y Huergo y en la esquina de 9 de julio y Subiría continuando con el plan de bacheo de Argentina ASE.